Y muy brevemente, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, toda esta exposición consta 18 obras. Son 20 cuadros, pero hay uno que es un clíptico, entonces son tres, pero es uno. Entonces son 18 obras, y esas 18 obras van contando una historia. Y esa historia es, de alguna forma, el sufrimiento y el padecimiento que sufren las personas en una guerra. Y es lo que he hecho, ¿no? Hacer una representación del pueblo y del sufrimiento, del éxodo, del desastre. Y si vais a visitar los pisos de arriba, seguiréis viendo cómo es y cómo funciona esta guerra de Siria, que, repito, es como todas, porque ahora mismo tenemos la guerra de Ucrania, que la única diferencia con la de Siria es que en Siria son todos morenitos y en Ucrania son todos rubios con ojos azules. Bueno, y una vez que ya os tengo a todos aquí como la gata con sus crías, pues me siento infinitamente feliz de tenerlos a todos y disfrutar de esta exposición, porque vais a ir viendo un poco la evolución, de cómo se inicia la guerra. La guerra se inicia, aquí lo tenéis un poco explicado, de cómo se inicia la guerra. Esto lo comparto. Y la guerra empezó con la frase que está escrita en la pizarra que tenéis en el primer cuadro, allí. Esa frase fue una frase de un... de la frase del pueblo, porque el pueblo se rebeló contra la pizarra. Esa frase que está en árabe, traducida al castellano, dice, Es tu turno, doctor. Las de Siria no nos llegan, y las que llegan, llegan muy veladas. Entonces yo aquí lo que he hecho ha sido romper ese velo, quitar ese papel que tapa la noticia, y ver lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es la tristeza de una pareja, de un matrimonio, que va a ver su casa y se la encuentran hecha un montón de escondos. Esa es la tristeza. La otra tristeza, es decir, la exposición es muy dramática. Yo lo siento, el hospital le está sujetando al amigo para que, por lo menos, pueda vivir. Pues es así de duro, con las marcas de la metralla en la pared de atrás, la gente esperando en la penumbra, y bueno, pues el dramatismo de lo que es realmente una guerra. El éxodo de la gente que huye, de la gente que se va, y la destrucción, cómo queda una ciudad. O sea, imagínate que esto de aquí es tu casa. Ni nada, o sea, estoy con lo puesto y en la calle. Lo único que me queda es ir a los campos de refugiados y, bueno, y tener el apoyo de ONGs, como es las que apoyan esta exposición, a Músicos Sin Fronteras, ACNUR, Médicos Sin Fronteras, son los que realmente dan un apoyo a la población civil. Entonces, bueno, toda la exposición gira sobre eso. Entonces, bueno, yo lo único que os puedo decir es que tenéis clines por aquí, si alguien los necesita, pero toda la exposición tiene esa dosis de dramatismo. Bueno, pues, Joseba Stárraga, que él realmente ha sido una persona que ha estado muy cerca de todo esto. Siempre, siempre, siempre la sufre la gente que no las ha organizado. Decía el filósofo Paul Mález, el filósofo francés, decía que las guerras es ese lugar donde se masacran gente que no se conoce para beneficio de gente que sí se conoce, pero que no se masacran. Y esta es la gran realidad de todas las guerras. Juan ha comentado y tiene razón. De Siria nadie se acuerda, pero no se acuerda ahora porque el conflicto comenzó hace muchos años, pero tampoco nos acordamos mucho cuando este conflicto comenzó. Pero sí que ahora estamos volcados viendo lo que está pasando en Ucrania, que es terrible, ¿no? La invasión de Ucrania por parte de la potencia. Desde que hablamos de imperialismo siempre nos referimos a Estados Unidos, pero bueno, aquí hay otros imperialismos que son los que en estos momentos están dentro de Ucrania, ¿no? Pinto, que lo veo ahí tantas veces, o yo mismo, siempre nos estamos colocando en los lados de los perdedores. Pero es mejor estar en los lados de esos perdedores y tener la conciencia tranquila a la hora de defender fundamentalmente la paz, un concepto como la paz, los derechos y la libertad. Y eso es lo que sea. Aplausos Retirados. Y Dani ha hecho una presentación de la exposición en el catálogo y me gustaría que por lo menos dijera hola y adiós, no sé. Está complicado y no es uno de los mejores días. Además, estamos aquí en este maravilloso, en esta torre de Mendoza, que parece que se está encontrando todas las líneas, las líneas invisibles de la exposición, de todo lo que significa, de todo el discurso, la exposición, con la casa torre defensiva, etcétera, ha cogido como una relación de una manera normal. Hay parte impresionante. No la había visto montada, pero cuando la había visto montada, pues yo me ha dejado bastante impresionado. Lo que sí que voy a hablar es un poco de las obras de arte, pero tres minutos para que podáis disfrutar. Luego también comer, si queréis el tema, que también vendrá bien por el día que haces. Cuando me llamó Juan Arroyo para hacer el catálogo, para hacer el texto del catálogo, fui a su casa y lo vimos en su estudio. Y al verlo, al verlo ahí, pegado a 20 centímetros, a 50 centímetros, a medio metro, es cuando tomé la decisión de hacerlo, porque normalmente no tiene que ser impresionado. Tuve una pequeña catarsis, de buena forma, ya sabéis, que es aquello que dijo Aristóteles. Lo de la catarsis, aquello que significa... Pero me interesó mucho por esa idea que yo veía, que aquí Juan había realmente encontrado un mecanismo catáctico, un mecanismo catáctico que hace, que hace de alguna forma, ritualizar, purificar, purificar realmente la tragedia del mundo. Aparecen y vemos que todos los catarsis, todas las ruinas son iguales, todos los catarsis. La estructura del caos de la guerra es la misma. Podría valer un cuadro de estos para cualquier guerra. Y tercero, y ya para terminar, también hemos hablado de constantes, de contextos y de coyunturas. Las tres Cs, claves para tener una obra de arte. Cuando veáis una obra de arte de cualquier persona, buscáis esas tres Cs y veréis, si queréis parte de las tres, estaréis ante una buena obra de arte. La coyuntura, que son los elementos sorpresivos. Que aparecen de repente, las coyunturas, lo que no esperabas, las cosas inesperadas. Y en este caso, es perfectamente esa coyuntura de la guerra de Francia, que ha coincidido absolutamente con la guerra de Irán, de Siria. Entonces, ya solo ver aparecían esos tres elementos, me pareció suficiente para hacer un texto sobre la obra de Juan. De Juan. Muchas gracias. Es Estilo Alin, que es mi hija, es Estilo Alin, que es rollo. Joder. Y bueno, está haciendo canto en Musitene, en San Sebastián. Ahí está la música. Y bueno, está haciendo canto en Musitene, en San Sebastián. Y bueno, está haciendo canto en Musitene, en San Sebastián. Y bueno, está haciendo canto en Musitene, en San Sebastián, en San Sebastián, en San Sebastián. Y bueno, está haciendo canto en Musitene, en San Sebastián. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Y ya para finalizar creo que esta la conocéis todos así que espero que la disuelvéis mucho! ¡Gracias! 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 C DevOps La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Jorge? Bueno, igualmente. La chica que cantó el día, que se ha madurado, es muy buena. La chica que cantó el día, que se ha madurado, que se ha madurado, que se ha madurado, que se ha madurado. La chica que cantó el día, que se ha madurado, que se ha madurado, que se ha madurado. La chica que cantó el día, que se ha madurado, que se ha madurado. La chica que cantó el día, que se ha madurado, que se ha madurado. La chica que cantó el día, que se ha madurado, que se ha madurado, que se ha madurado, que se ha madurado, que se ha madurado. La chica que cantó el día, que se ha madurado, que se ha madurado, que se ha madurado, que se ha madurado. La chica que cantó el día, que se ha madurado, que se ha madurado, que se ha madurado, que se ha madurado. La chica que cantó el día, que se ha madurado, 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 que se bueno no puedo hacer nada más por dos o tres eso está muy bien bueno y así podemos organizar alguna cosa Sí, vale Bueno, un placer Invitarle a lo del día 30 El día 30 Ya, ya le digo